Muy bien, estamos en esta mañana con Sofía Coatz y Belén Ollamburu en las oficinas de políticas de género, que bueno, muy amablemente nos dan unos minutos, pero bueno, quiero que vamos a arrancar por el principio. Quisiera que nos cuenten, bueno, quiénes trabajan aquí en las oficinas de políticas de género y de qué se ocupa específicamente esta oficina. Hola, buenos días. Aquí trabajan profesionales de distintas disciplinas. Hay dos abogadas, una trabajadora social y media, porque compartimos con el servicio también una, y una psicóloga y una comunicadora que nos hace toda la parte de diseño y comunicación de Facebook, de los cuadernillos que hacemos en las charlas, PowerPoints. Y actualmente existen unas pasantías que la ocupa una abogada en este momento, así que tenemos tres abogadas trabajando en la oficina. Y tenemos varias tareas, la que hacemos principalmente desde este lugar es la atención, acompañamiento y asesoramiento de mujeres víctimas de violencia. Hacemos capacitaciones o intentamos conversar sobre perspectiva de género con distintos encuadres. Actualmente estamos llevando adelante la capacitación por la ley Micaela en las localidades, pensando en que lo vamos a hacer con otras áreas de la municipalidad cuando finalicemos con este proceso. Ya las hemos hecho con seguridad, con salud, y el año pasado con más abierto o amplio la inscripción de los agentes municipales. Trabajamos en aplicación de la ESI con las instituciones educativas y unos intentos de generar compromiso en distintos actores sociales con algunas otras funciones para poder también trasladar a los barrios un poco la función específica de esta oficina. ¿Podrías ampliarnos para aquel que no sabe qué es la ley Micaela? Sí, la ley Micaela es una ley que se sancionó en nuestro país en el año 2019. Responde al femicidio de Micaela García, en la cual el Estado tuvo una participación importante en el sentido de que podemos pensar que si se hubiese actuado diferente este femicidio se podría haber evitado. Es por esto que en el año 2019 se sanciona la ley, la municipalidad de Salto también adhiere a la ley en el año 2019 y consiste en la capacitación en perspectiva de género en todos los agentes del Estado de forma obligatoria y permanente. Bueno, Belén, sabemos que en los últimos días hubo una noticia importante, que obviamente fuimos todos los que escuchamos esto a nivel nacional, estuvo el presidente de la Nación presente en un acto que se realizó, en la entrega de documentos de identidad no binario. Quisiera que nos expliques también un poco de qué se trata, por qué y qué es exactamente. Bueno, ¿cómo están de nuevo a todos y a todas? Bueno, esto viene de la mano de la lucha de las organizaciones territoriales y sociales, principalmente el colectivo de la diversidad, y también acomodando toda la legislación y la normativa a partir de la sanción de la ley de identidad de género. Lo que permite esta nueva forma de registrar es que se agrega una nomenclatura al documento, antes era F de femenino, M de masculino, y había que entrar, tenés que ser varón o mujer, digamos, en ese binomio. Por ejemplo, la X viene a representar a todas las identidades no binarias, no informadas, y entonces uno cuando vaya a poder hacer su DNI va a poder, se le va a reconocer la identidad en la que se percibe. Es súper importante porque si no tenemos una ley, que si no adecuamos todo el resto de la legislación y la normativa, queda solo en palabras lindas. Entonces, eso también viene de la mano de que se cambió la nomenclatura del CUIL, viste que antes el CUIL tenía 27 y 23, creo, depende si sos varón o mujer, y ahora es aleatorio, entonces vamos caminando a modificar las legislaciones para que nos apartemos de una manera bendita de este binomio de tenés que ser varón, tenés que ser mujer y si no, no tenés derechos, porque esto es una ampliación de derechos. ¿Esto se puede, lo tramita, por ejemplo, la persona adulta? Porque el documento se hace cuando uno nace. Sí, en principio este es un decreto que salió antes de ayer, con lo cual, todo lo que tiene que ver con la normativa va a llevar un rato de adecuarla, digamos un poco. Hoy hablaba con Ariel Mendoza, que es el referente del registro civil de las personas, y nos estaba contando que a partir de hoy empieza a haber como publicidad en la página del registro provincial de las personas que les va a llegar el decreto, no sé si es decreto, la resolución a ellos cómo manejarse a partir de la hora de la tarde, y que él me iba a poner un bien en conocimiento para poder charlarlo y para poder informarlo. Pero bueno, estamos como en proceso de adecuar. En principio ahora es una rectificación para mayores de 18 años, y bueno, habrá que ver que se tiene que modificar este certificado de nacimiento, digamos. Pero bien eso es algo que va a saber Ariel, y yo no quiero meter la pata. O sea, así nomás se los digo. No me hagan meter la pata con esto. Perfecto. Con respecto también a esto, hubo una crítica, ¿no? Porque algunos dijeron, bueno, yo no soy una X. Digo, ¿qué pasa con esa crítica? Sí, la tomó el presidente y la contó. Cuando vos leés el decreto, habla de un convenio que tiene la Argentina con una entidad internacional que creo que es tipo como Comité Civil y de Aviación, una cuestión así. Nosotros tenemos que ampliar derechos, pero lo que armamos en nuestro país tiene que ser válido para que la persona hasta pueda circular. Entonces el de mí para viajar tiene que tener ciertas condiciones, si se quiere, ¿entendés? Entonces, nuestro país, Argentina, adhirió a una convención de, o sí, bueno, no me acuerdo el nombre, y esta convención internacional plantea la X como posibilidad, F, M y X. Entonces es un avance, o sea, para poder decir, hacer un documento que sea válido para todo lo que tiene que servir nuestro documento de identidad. ¿Se entiende? No significa que las personas son una X porque son lo desconocido, porque son lo que nos sirve. Que no es la excepción de la letra X que podemos tener en matemática o en biología. Es X como no informado y demás. Y ojalá en algún momento no exista más tener que poner el sexo o el género en el documento. Por ahora se hace y entonces se adecúa la normativa interna a la internacional y salen estas cosas. En esto digo que vos planteás de ojalá no suceda más. ¿Se estaría como sacando, de alguna forma, la biología? Sí, la biología como, porque es lo que tendremos, es que la identidad de género sea lo común, la vivencia que tiene uno respecto de cómo siente, cómo se percibe y no necesariamente atado al sexo que nos asignan al nacer. Que básicamente también es una mentira decir que biológicamente somos machos o hembras, por decirlo de alguna manera. Hay un montón de situaciones que no se dan las características biológicas tan marcadas y es el médico o la médica quien decide qué sexo se asigna. Entonces, ese paradigma del binomio varón-mujer cae hasta incluso desde la biología. Yo creo que en realidad no es dejar por fuera la biología, sino que la biología no sea el discurso imperante, digamos que para la construcción de un género las características biológicas del cuerpo puede ser un ingrediente, pero no el único definitorio para construir la identidad de género. Con respecto también a lo que ha sucedido en los últimos tiempos, me imagino que la oficina también se ocupa de la cuestión de educación sexual, hablaron de la ESI también. Digo, ¿a qué opinión tienen ustedes, la oficina, con respecto a este gasto de 13 millones en penes de madera que también fue bastante polémico? ¿Qué sé yo? Para mí a veces levantan esas notas o esas cuestiones solo para intentar polemizar. En mi opinión, y es personal, no sé la oficina porque no lo discutimos así, cualquier gasto que haga el Estado que sirva para trabajar la educación sexual en las escuelas es válido. O sea, no sé vos qué opinás en relación específicamente el pene de madera, pero lo que está pasando ahora es que es una ley que tiene un millón de años y que está costando llevar adelante. Entonces, que el Estado gaste para que se lo haga es válido. Esto creo que no es específicamente para la escuela, sino para la sala de salud, pero no deja de ser formas de educar, digamos. No, sí, el kit está programado para las salas de salud, no para las instituciones escolares. De cualquier manera coincido con Belén en que en realidad cualquier acción del Estado también para mí, que signifique poner o hacer una apuesta en la educación sexual, yo la acompaño. Digo, la acompañan sin discusión, sin tener, por ejemplo, una mirada tal vez diferente. O sea, si lo dice el Estado está bien. No, no, no. No si le dice el Estado está bien porque tampoco tengo datos certeros sobre si el gasto de 13 millones fue tan solo en penes de madera o qué otra cuestión. En dispensers de preservativos, por ejemplo. Sí, la verdad que no estoy en la cuestión presupuestaria sobre los gastos del Estado ni tengo una agenda cotidiana para poder saber en qué se gasta o en qué no. A mí me parece que es mejor no dejarse simplemente convencer por una cuestión como más numérica o de difusión masiva como lo es Facebook o Instagram, que en realidad los datos pueden estar alterados. Preferiría como no opinar específicamente de eso porque es algo que desconozco por los lugares que ocupamos. Ahora, lo que sí conocemos es que hay un montón de enfermedades de transmisión sexual que se están dando incluso en nuestra localidad que ha avanzado un montón en enfermedades que trabaja nuestro equipo de salud fuertemente lo que tenga que ver con la difusión de medios para cuidarse, digamos, y para tener una sexualidad que sea responsable para nuestro cuerpo y para los demás. Y que si esto ayuda al trabajo que está haciendo nuestro equipo de salud, bienvenido sea. Es muy difícil para nosotros hacer una crítica en relación a, como te decía ella, a los 13 millones. Tampoco es lo que el Estado hace, está bien. Cuando tenemos que ser críticos lo somos. Pero la realidad es que es una inversión en salud sexual. Y eso lo apoyamos, lo avalamos y lo vamos a acompañar. Muy bien, chicas. Bueno, esto obviamente dio mucha polémica justamente por este número, 13 millones era como muchísimo, ¿no? En este gasto. Bueno, donde hay otras estadísticas que también son las que tal vez asustan, ¿no? Como la estadística de la cantidad de pobres y la indigencia y la inflación, etc. También son números que asustan. Bueno, por lo tanto, por eso queríamos saber y conocer la opinión desde aquí. La cantidad de personas con sífilis que hay, incluso en nuestro pueblo. Preguntemos estas estadísticas y después veamos y comparemos con otras estadísticas, digamos. Pero el Estado tiene que atender un montón de cuestiones. Y me parece que tengamos un Estado, una gestión, incluso la municipal, que le interese en estos temas y que lo trabaje con la importancia y con responsabilidad, es bienvenido. Si vos me decís que gastan en eso y no hacen otra cosa, bueno, pero yo creo que venimos con una gestión que está trabajando, atajando un montón de cosas en un contexto difícil y de pandemia y de todo lo que ya sabemos. Sí, y también a mí me parece que invisibilizar las enfermedades sexuales habla de una posición respecto a cómo se plantea la sexualidad. Yo considero lo mismo que Belén, que si uno se pondría a investigar o hacer estadística de la cantidad de casos de HIV y sífilis que existen, también se visibilizarían como un número importante que preocuparía como la cantidad de pobres. Y por ejemplo, con respecto a esto, esto fue destinado, ustedes decían, esto es destinado a profesionales, digo, a centros de salud. ¿Y en qué ayudaría justamente este producto a los centros de salud? En la difusión, ¿no? Los centros de salud tienen una función por excelencia que es la prevención. La prevención es una de las tareas más fundamentales de los centros de atención primaria y apoyamos la posibilidad de tener más recursos para gestionar o generar esas tareas de prevención que la verdad es que no hay demasiado, yo creo que no cuentan demasiado, habría que tal vez preguntarles a ellos, pero con materiales especializados para eso. Por más de que sí existe, o al menos en la sala de acá al lado, que es la que veo todos los días, está el dispense con preservativos, pero a lo mejor la posibilidad de contar con materiales específicos también genera que para adentro el personal que trabaja en cada una de las salas piense estrategias de utilización de esos materiales y sea una tarea que esté buena a aprovechar y generar. Bueno, chicas, ha quedado muy claro, sé que están trabajando, así que seguramente vamos a seguir hablando de estos temas y de otros, porque es verdad que son todos temas muy importantes, sobre todo la prevención de enfermedades de transmisión sexual, obviamente generó polémica por el método que usaron, pero bueno, les agradecemos a ustedes por el trabajo que hacen y por estos minutos que nos dieron. Bueno, muchas gracias a ustedes, nosotros preferimos polemizar y charlar y hablar y que siga siendo un tema que se charla en la sociedad. Me quedé pensando cuando hablé un poco de los convenios internacionales y demás, eso está todo, si alguien quiere saberlo, yo no me quiero enredar porque son cuestiones como muy específicas, cuando yo digo convenciones tiene un término jurídico, digamos, o sea, no quisiera empastar el mensaje que es este, que las personas van a poder poner en su DNI cómo se sienten o cómo viven su identidad de género y que es una ampliación de derechos y un gran reconocimiento a las organizaciones territoriales que vienen luchando, incluso antes de que para nosotros fuera un tema a veces, para que esta ley salga y para que se lleve adelante. Y hay que esperar todas las modificaciones que se van a traer. Así que... Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.